Nos vinimos hasta la colonia de Malligasta, en este sector en donde está ubicada la hortícola riojana Zapempa, así se llama, en donde se encargan puntualmente de producir lo que a posterior utilizan en las diferentes fábricas. Pero para conocer un poquito qué es lo que tienen y cómo trabajan, vinimos a conocerla. Acompañame. Estamos en el medio de prácticamente 200 hectáreas, en donde se produce zapallo. Un zapallo realmente lindísimo, grande, pero uno cuando lo ve para cocinar dicen, es fabuloso. Pero ¿cuál es la característica de esto, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día, yo soy Daniel Oliveira, el gerente de esta empresa del Estado, que se llama Hortícola Riojana. Este zapallo es un cultivo más que se hace acá en este predio. Es muy buen zapallo, tiene mucho color y esto se sirve para, acá a nosotros nos sirve para rotar cultivos. Ahora nos damos con la producción de zapallo, pero ya terminó, digamos, esto va a tener que limpiar. ¿Y qué sigue después? ¿Queda el campo libre? Acá se prepara el suelo y ya en este predio donde hubo zapallo, viene tomate que se planta en septiembre. Bien. ¿Luego del tomate? Y una vez que se saca tomate, también tenemos cultivos para rotar este suelo, que es pimiento para pimentón, ajo, que son cultivos de invierno. También se hace, bueno, ahora se está haciendo un poco de espinaca. Dice que, digamos, la tierra está en permanente funcionamiento, la están utilizando todo el tiempo. Así es, se van rotando los cultivos todo el tiempo, no se hace el mismo cultivo siempre, sino que se van rotando los cultivos y están en funcionamiento todo el año. Ahora, ¿cómo es la producción? ¿Cómo es el cuidado, el crecimiento de este tipo de productos? Bueno, esto está produciendo hoy en día acá en esta zona por hectárea alrededor de 30.000 kilos de zapallo de primera para mercado. Y bueno, el cultivo esto se planta ahí tipo diciembre, más o menos, diciembre-enero, y se cosecha ahora en mayo, junio, un poco antes de las heladas. Y a futuro estamos armando acá en el campo también una planta de empaque para que estos zapallos se preparen acá en el campo y se dé valor agregado a la producción y mayor mano de obra a la gente de esta zona. ¿Podemos cortarlo para chusmear un poquito? Un zapallo menos para el comedor. Esto no se puede tirar, es un pecado mortal si tiramos este zapallo. Con esto hacen también dulce, es un zapallo que tiene, es muy rico en caroteno, para la piel, así que lo usan también, lo consumen mucho los europeos este zapallo. Impresionante, no, esto es realmente, aparte es un zapallo dulce. Sí, sí, esto se usa para el tradicional locro yohano. ¡Rico! Bueno, ¿me podés dar este zapallo? Sí, sí. ¿Me lo puedo llevar a casa? Gracias. Bueno, sí, nos vamos, me llevo el zapallo a casa porque al nene le gusta la sopa. Lo que estamos viendo en este momento es el pimiento que se está secando en el proceso de secado para luego convertirse en pimentón, lo que en casa sabemos utilizar como condimento en las comidas, el famoso pimentón extra dulce, que es el colorado. Bueno, cuénteme, ingeniero, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo trabajan con esto? ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Yo soy el ingeniero José Benazayac. Estoy a cargo del asesoramiento técnico del emprendimiento de Hortícola Riojana. Y bueno, ahora nos encontramos en la playa de secado de pimiento para pimentón. El cultivo comienza, o el proceso del cultivo comienza por el mes de septiembre-octubre, con una densidad de plantación bastante alta y con plantines provenientes de semillas de Amaichá del Valle de Tucumán. Generalmente hacemos unas 25 o 30 hectáreas de pimiento y proveemos al país de entre un 15 y un 20% el pimiento para pimentón que se consume. O sea que ustedes los venden en vainas, digamos. Nosotros en estos momentos estamos secando el pimiento para producir la vaina seca. Y en estos momentos contamos con tres molinos para moler la vaina y producir el pimiento ya molido para poderlo vender en forma terminada, digamos. ¿Como pimentón? Como pimentón. Es decir, le estamos dando la mayor cantidad de valor agregado al producto. Ahora, en el pimentón, cuando uno lo muele, ¿se muele todo completo? ¿Hay que sacarle la puntita, las semillas? Todo completo, con semillas inclusive. Todo. Porque las semillas poseen aceites esenciales que protegen la materia colorante del pimiento. Por eso es que queda rojo permanente. Ah, por eso las comidas quedan rojas. Cuando le ponemos, por ejemplo, al guiso, un poquito de pimentón es para darle color a la comida, le dice uno. Sí. Bueno, este pimiento generalmente es muy valorado por las empresas que lo adquieren. Impresionante. Así es como se produce el pimiento para luego realizar el pimentón que ya tienen las máquinas aquí en esta SAPEM también. Y van a empezar a vender ya como condimento. O sea, el pimentón en polvo, listo para que la gente lo pueda utilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la zona de cultivo de ajo. Es increíble la cantidad que hay de plantación de ajo, Daniel. En esta zona, la más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Sí, hay una plantación de aproximadamente 30 hectáreas de ajo, ajo blanco principalmente, que es el que se da en este valle y tiene una calidad excelente. Bueno, ¿cómo se produce el ajo? Acá yo tengo un diente, vos me decís que cada diente es una semilla. Exactamente. Para sembrar el ajo, se desarma la cabeza de ajo, como comúnmente le llaman, y cada diente sería una nueva planta que después te da origen a una nueva cabeza de ajo. A veces cuando uno compra en la verdulería el ajo y te dice, tiene un brotecito, tiene algo arriba. ¿Esa es la plantita? Claro, esto es la plantita que se activa cuando llega el frío, es un cultivo de invierno. Bueno, cuando una vez que pasa el verano, llega el frío, ahí la tenés al diente de ajo con el brote, que sería la planta. ¿De cada diente con el brote sale una cabeza completa? Una cabeza completa con 8 o 10 dientes más. ¿Cuánto tiempo demora en crecer esto? Nueve meses, va desde febrero a noviembre, noviembre es la cosecha. ¿A dónde se vende el ajo? Este ajo, bueno, tenemos un convenio con una gente de Mendoza que tiene un empaque y que son exportadores. Se empaca ahí en Mendoza y se manda a Europa. O sea que el diente de ajo de La Rioja se va directamente a Europa. Exactamente. Acá en esta zona tiene una característica que es un ajo blanco y que se produce de muy buena calidad, similar a lo de San Juan. Tiene un tamaño muy bueno, que es tamaño 7-8, que son 8 centímetros de diámetro una cabeza. Ahora, por ejemplo, si en nuestra provincia hay algún comerciante que quiera adquirir los productos que hacen aquí, ¿pueden acceder a ellos o no? Todos. Acá estos son productos que se hacen para la venta. Lo que no va para la industria, van a los centros de distribución y cualquiera puede comprar acá los productos y venderlos. Muy bien, José Herrera es uno de los trabajadores de este lugar. Contame, ¿hace cuánto que estás aquí? ¿Cómo estás, buen día? Buen día. Hace cuatro años que estoy acá. Hace cuatro años. ¿Cuál es tu función? Tractorista. Tractorista. ¿Siempre te manejaste lo mismo? Sí, siempre. ¿Mejoró tu situación económica, tu estabilidad? Sí, me mejoró bastante. ¿Sí? Sí. ¿Antes cómo era tu situación? Y era difícil. Ahora ya tenés estabilidad, me imagino. Sí, por lo menos ahora estamos todos bien. ¿Estás todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Sí? ¿Podemos ir a dar una vuelta, José? Sí. Bueno, desde acá nos despedimos entonces, desde la Zapén Hortícola. Me voy a ir con José en el tractor, porque me dijeron que es muy buen tractorista. Así que nos despedimos. Espero que les haya gustado. Esta es la Zapén Hortícola SRL, en donde hacen una gran cantidad de frutas. Nos vemos. Hasta luego. La Zapén Hortícola SRL